Yo tuve una reunión bastante con varios de los que trabajan, digamos, en la ciudad de eso. Tanto personas por ahí, profesores de educación física, que tienen gimnasios incluso particulares, o actividades como yoga, también que hacen escuelas de danza. Bueno, la verdad, obviamente que entendemos que están pasando una situación bastante compleja, digo, porque es una actividad que ya hoy va a ser casi dos meses, que no están pudiendo trabajar, y tienen una necesidad enorme, digamos, de poder volver a trabajar. Y además entendemos que es una actividad necesaria, digamos, para este momento, digo, para la mayoría de personas, para lo que es la actividad física, la actividad mental, que es necesaria. Nosotros un poco lo que tratamos de transmitir, nosotros acompañamos un poco el planteo que ellos hacen, y así se lo estamos transmitiendo permanentemente a la provincia. Que si bien de la provincia todavía no está habilitada, pero un poco lo que nosotros estamos planteando hacia arriba, es que nosotros entendemos que en ciudades chicas como las nuestras, están las condiciones dadas para poder llevarlas adelante, digamos, porque desde el municipio tenemos diálogo, digamos, con todos los actores involucrados, se pueden establecer medidas y se pueden hacer cumplir esas medidas, digamos, ¿no? Siempre, obviamente, trabajando con pocas personas y demás, pretendemos que son actividades necesarias y que, la verdad, nos parece que ya a esta altura podrían estar funcionando tranquilamente, así como ahora que lo vemos bien, digamos, que se hayan habilitado los servicios gastronómicos y la hotelería, creemos que el paso siguiente y bastante inmediato debe ser habilitar estas actividades que todavía están faltando, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta siempre que estamos en una situación epidemiológica donde no tenemos caso en la provincia, tampoco, obviamente, en la ciudad, y bueno, creemos que esta situación hay que aprovecharla, digamos, y no seguir dilapidando un poco el tiempo en que la cosa por ahí pueda llegar a empeorar al futuro. Exacto. Los referentes de la actividad física nos indicaban de que, bueno, se le están pidiendo protocolos de la provincia, ellos ya han enviado varios, y sin embargo no tienen respuesta, ¿no? ¿Esto es así? Sí, los protocolos están todos enviados, o sea, desde los particulares que hemos enviado, que han pasado por el municipio y han seguido su trámite a la provincia, como también a través de las cámaras o de sus representantes a nivel provincial, también han hecho las presentaciones. Así que digo, el tema este de los papeles, por decirlo de alguna manera, hoy no es un impedimento porque están todos presentados, están ya elevados, y obviamente entendemos que eso refleja el compromiso de ellos para una vez habilitados cumplirlos, digamos, y poder llevarlos adelante. Hoy lo que vemos es que básicamente es una decisión, digamos, que tiene que tomar el gobernador o el gobernador transmitirle a la nación para que, bueno, que esto, teniendo en cuenta esta situación que tenemos nosotros en nuestra provincia, se las pueda habilitar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.